El día de hoy les traigo toda mi información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Colombia vs Panamá que corresponde a estos cuartos de final de la Copa América 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Panamá será transmitido por RPC como también por TVMAX mientras que en Colombia será transmitido por Gol Caracol como también por Fútbol RCN en Canadá será transmitido por TSN4 y también por TSN Plus en México será transmitido por Azteca Deportes como también por Canal 5, Azteca 7, TUDN y a través de la plataforma streaming de Beats Premium en Estados Unidos será transmitido por Foxx1 como también por TUDN, Univision y a través de la plataforma streaming de Beats Premium en Paraguay será transmitido por Tivo Sport mientras que en Bolivia será transmitido por Tivo Sport como también por Conteco en Brasil será transmitido a través de Sport TV y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido por Direct TV Sport como también por Direct TV Go mientras que en Guatemala será transmitido por Azteca Guatemala, en Honduras será transmitido por el Canal 11 en El Salvador será transmitido por el Canal 4, en España será transmitido a través de la plataforma streaming de Movistar Plus y en Costa Rica será transmitido por TD Plus como también por Teletica y a través de Reprete el Canal 6 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias!